1, 2, 3 ¡Uuuuutia! ¡Baccarabo! ¡Sabor! ¡Sabor, sabor! Loco he quedado por tu amor Algo me pijo en el corazón Ese crumosquito del amor Me dejó llorando y sin razón Pero qué feliz me siento hoy Ya se enamoró mi corazón Ahora yo te pido por favor Que nunca me dices tu amor ¡Oye, mosco remolón! ¡Pícame el corazón! Pero no me quites su amor ¡Pica, pica, pica el corazón! ¡Pica, pica, pica en el amor! ¡Mosco, mosco, mosco remolón! ¡No me vayas a quitar su amor! ¡Sabor, sabor! ¡Pían! Desde Titanio Desde Titanio ¡Récord! Carabón ¡Y concierto! ¡Pica, pica, pica el corazón! ¡Pica, pica, pica en el amor! Mosco, 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 remolón No me vayas a quitar su amor Sabor Y en piano Pianito Vamos llegando Un poco he quedado por tu amor Algo me pijo en el corazón Ese cruel mosquito del amor Me dejó llorando y sin razón Pero que feliz me siento hoy Ya se enamoró mi corazón Ahora yo te pido por favor Que nunca me quites tu amor Pica, pica, pica el corazón Pica, pica, pica en el amor Mosco, 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 remolón No me vayas a quitar su amor Pica, pica, pica el corazón Pica, pica, pica en el amor Mosco, 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 remolón No me vayas a quitar su amor Sabor Sabor, sabor Mosco, 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 remolón Pica, 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 pica en el corazón Pero no me quites su amor Y en titanio récords Pa que ganar amor ¡Bravísimo!